El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Pro Canal 10 con Eric Mejía. Compartir momentos en familia. Comprando con tus tarjetas Atlántida. Te acercan a un carro último modelo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. Un gusto saludarlo en esta mañana fresca de hoy martes 18 de diciembre. Hoy vamos a abordar un tema de suma importancia para el desarrollo de nuestra querida Honduras. Y es que hoy nos planteamos la interrogante. ¿Cómo cierra Honduras el 2018 en materia de infraestructura avial? Y qué proyectos se anunciarán para el año 2019 tomando en cuenta de que ya fue aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. También hoy vamos a abordar como su tema este proyecto interesante que ha puesto en marcha el gobierno de la república. Como lo es el interconector anillo periférico, anillo periférico, carretera del sur. Ayer en el anuncio decían anillo periférico, tizatillo. Yo lo llamo tizatillo, yo lo llamo anillo periférico, carretera del sur. Porque yo soy de uno de los municipios del sur del paraíso y este proyecto nos va a beneficiar. Este proyecto nos va a beneficiar porque ya días lo veníamos clamando. Este interconector entre el anillo periférico y la carretera del sur. Antes de presentarle a mis invitados, brevemente escuchamos lo que decía en su momento el presidente Juan Orlando Hernández. Y eso nos permite hoy también conectar el centro del país con el sur del país. Es importante verlo en su perspectiva. De muy poco serviría para todo Honduras si lo que estamos haciendo en inversión de acceso a Choluteca, desde aquí hasta Jicaro Galán, luego del Amatío a San Lorenzo, de San Lorenzo a Aguasaule. Y también nos quedaría un tanto aislada esa zona si no hacemos esta conexión. Y obviamente que también es una alternativa al canal seco, al corredor logístico. En este momento, si ustedes viajan por toda Honduras, van a encontrar una construcción masiva a lo largo y ancho del país. Y es que, como le decía el presidente del DECI, don Dante Mossi, a lo que le apostamos es a un tema de un sistema logístico que le sirve a Honduras, pero también tiene una visión centroamericana. En ese sentido, en ese sentido, quiero también explicarles que el sistema de carreteras, el sistema de puertos, de aeropuertos, se complementa con un sistema urbanero muy moderno. Ya comenzamos en Honduras, pero también esta modernidad implica una relación con un nuevo sistema urbanero centroamericano. ¿Con quiénes comenzamos? Con Guatemala. Ahora se suma El Salvador. Para el libre tránsito de mercancías y personas en el Triángulo Norte, como un esquema de atraer inversiones, de generar empleo, generar oportunidades. Pero también, si nos detenemos un poco en lo que es esta obra, nos va a habilitar toda esta zona, no solamente para el tránsito de personas, sino es un desarrollo muy importante, que me quedaría corto lo que hemos venido construyendo los últimos tres años. Con el gobierno municipal, esto va a implicar también rescatar para el Estado de Honduras, previos que estaban por ahí abandonados, y ahora prácticamente ya están a nombre del Estado, como siempre tuvo que haber sido, pero nos va a permitir un desarrollo muy, muy importante. Me voy a quedar hasta ahí en términos de ese desarrollo, porque no quiero tampoco ir más allá de lo que podría ser un diseño que ya está en proceso, está muy avanzado, pero que prácticamente, si lo comparamos con la superficie de la ciudad capital, va a ser una ampliación sumamente significativa y moderna. Bueno, era lo que decía en su momento el presidente Juan Orlando Hernández. Ya presento a mis invitados, en principio, saludo al abogado Marcos Bográn, él es el director de Inves Honduras. Buenos días, abogado. Buenos días, Erick, un placer estar aquí. Saludo también al alcalde David Castro, del municipio de Cedro, Francisco de Morazán. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Erick, un placer estar aquí contigo y compartir con el abogado y con la ingeniera. Saludo a la ingeniera Esther Alemán, ella es la directora junta de Inves Honduras. Buenos días, ingeniera. Buenos días, buenos días a todos y gracias por la invitación. Estos 23 minutos que nos hacen falta para la primera pausa se los vamos a dedicar a la construcción de este interconector o interconexión entre el anillo periférico y la carretera al sur. Y le doy la palabra al abogado Marcos Bográn. ¿Cómo nace la iniciativa de la construcción de este interconector, abogado? El presidente de la República giró instrucciones hace creo que más de un año con respecto a la necesidad de priorizar este proyecto, que ya hace algún tiempo estaba previsto, pero no se habían todavía formulado los recursos. Estamos discutiendo con los bancos multilaterales y finalmente optamos por financiarlo con el Banco Centroamericano de Inversión Económica. Y es un proyecto muy, muy importante porque permite el descongestionamiento de la salida al sur para nosotros los capitalinos, pero más importante para tanto los residentes de la zona sur como también aquellos que traen mercancía en carga pesada. De todos es conocido que esa salida al sur está colapsada en términos de tráfico todos los días y por lo tanto generar una alternativa resulta económicamente viable, más que viable es muy positivo. Y eso es lo que se está buscando, con un boulevard de cuatro carriles, cinco kilómetros, concreto hidráulico, conectando, como usted decía, el anillo periférico con la carretera del sur y generando esa alternativa. Reitéreme esos últimos datos, ¿de cuántos carriles, cuántos kilómetros y de qué punto a qué punto se van a interconectar, abogado Borán? Del anillo periférico a la carretera del sur en la aldea Santa Rosa, y estamos hablando de cinco kilómetros, que es una apertura nueva, no hay carretera existente. Y vamos a construir no una carretera de dos carriles, sino de inmediato un boulevard completo, cinco kilómetros, cuatro carriles concreto hidráulico. ¿Cuánto vale este proyecto? ¿Cuánto le vale al Estado? Está formulado en 44 millones de dólares el préstamo entero, que incluye todos los costos del proyecto, no solo la obra, sino la supervisión, el manejo técnico y la administración del proyecto. ¿Son fondos de préstamos o fondos propios del Estado? Son préstamos del Banco Centroamericano. Banco Centroamericano. Ahí estuvo el Banco Centroamericano ayer, ¿verdad? Sí, es. Ahí observamos a Dante Mossi, él es... Nuevo presidente. Nuevo presidente y es hondureño, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y el Estado tendrá que pagar este préstamo. ¿A qué tasa de interés le prestan a Honduras? La tasa del BESI creo que anda en un 7%. ¿7% anual? Creo. Pero es concesionario, sí. Es concesionario. Sí, siempre es concesional porque estamos hablando de 30 años, si no me equivoco, y con un periodo de gracia amplio. Eso lo maneja la Secretaría de Finanzas, por eso no conozco los datos. Este interconector entre el anillo periférico y la carretera al sur vendrá a beneficiar a todos los municipios de Valle, Choluteca y los municipios del sur del Paraíso y también los municipios al sur de Francisco Morazán. Y yo le dejo ya planteada la interrogante a David Castro porque David Castro es alcalde de Cedros y es buen amigo de los alcaldes de San Buenaventura, de Santana y de Ojojona. ¿Cómo benefician este tipo de proyectos a los municipios? Ya le dejo planteada la interrogante, pero antes le hago la interrogante a la abogada, a la ingeniera Esther Alemán. ¿Por qué es tan necesario este proyecto tomando en cuenta la cantidad de vehículos que transitan hacia el sur de la capital y hacia el sur de Honduras? Ok, generalmente un proyecto nuevo se formula cuando usted tiene una carretera que está prácticamente saturada, que su velocidad para transitar es baja. Entonces usted identifica que la cantidad de vehículos han llevado la carretera a ese nivel de saturación y que se requieren otras inversiones. Muchas veces la posibilidad es ampliar la carretera, como fue por ejemplo el ejemplo de la carretera del norte. En la carretera del norte había dos carriles y se pudo ampliar cuatro carriles, pero no siempre esa es la mejor opción porque a veces hay restricciones de tipo geométrico. O a veces incluso de tipo de costo, porque si usted tiene que indemnizar en una zona donde está completamente urbanizada, es muy costoso. En este caso, esta vía es, digamos, muy rentable porque va a aliviar el tráfico de la salida hacia el sur con una vía que prácticamente va en una ruta que es completamente nueva. Con cuatro carriles, dos en cada sentido, lo cual va pues generalmente, qué tipo de soluciones vienen a agilizar el tráfico, con una ampliación de la capacidad de la cantidad de vehículos que pueden circular por ahí. Y yo le pido ahí a mi compañero Nelson Bustido que nos coloque nuevamente el video porque varios amigos televidentes están con la interrogante, ¿dónde queda específicamente? ¿Dónde queda específicamente la interconexión, ingeniero? El evento se hizo en una zona, ¿cómo le digo? Cerca de las bodegas de Coalza y Yapa. Pero creo que es importante mencionar que lo que se tiene actualmente es un diseño preliminar. Con ese diseño preliminar, lo primero que tenemos que proceder es a revisarlo, ajustarlo. No podría decir exactamente que va a partir de ese punto, tal vez un poquito más hacia el oriente, pero definitivamente pues la idea es resolver en ese punto mediante rampas y mediante un paso a desnivel para que la gente, tanto que viene de oriente o que viene de la parte del sur, pueda tomar esa desviación. Esa desviación. ¿Qué significa esto? Que vamos a un proceso ahorita, una vez que se legalice el convenio de préstamo, vamos a un proceso en el que se tiene que hacer una revisión ya para un diseño final. Un diseño final que nos va a dar pues la solución más óptima para poder implementar este proyecto. Y ahora le considero la palabra al alcalde David Castro y ya quitamos el video. Alcalde David Castro, usted es buen amigo de los alcaldes de Santa Ana, de San Buenaventura, de Ojojona, pintorescos municipios muy atractivos por el turismo, promotores del turismo. Y esto sin duda alguna viene a impactar en el tema del tránsito vehicular hacia esos municipios. ¿Cómo ven ustedes como alcaldes este tipo de proyectos en materia de infraestructura avial? Bueno, envidigoso. Yo creo que un proyecto de estos a quien no le va a gustar que llegue a cualquiera de nuestros municipios. Los municipios del sur han de estar totalmente felices ya que esto les va a dar mayor acceso, va a mejorar la economía, va a mejorar los ingresos de cada uno de los pobladores de ese sector. Y va a haber un mayor flujo de transeúntes. Y para nosotros los que también vivimos acá en el norte de Francisco Morazán y los ciudadanos de aquí de Tegucigalpa, al saber que tenemos mejor acceso a estos municipios, pues los vamos a visitar más y vamos a potenciar la parte turística y la parte económica de estos municipios del sur de nuestro país. Recordemos que estos municipios han estado postergados por años y la mayoría de ellos subsiste del turismo y de las transferencias. Entonces, me imagino que con esta noticia que está dando el abogado Ogran y la ingeniera, ellos están sumamente felices y van a ver este proyecto de una forma muy adecuada. Ojalá que se construya lo más pronto posible y que realmente el beneficio llegue a cada uno de los pueblos que ellos representan. Porque no solamente se trata de construir este corredor, también habría que beneficiarlos a ellos en sus accesos directos a las carreceras municipales. Pero este tipo de proyectos, alcalde, sin duda alguna, promueve el desarrollo de cada municipio. Claro. Todo el mundo se mueve, Eric, de acuerdo a la cercanía del municipio, se mueve de acuerdo a las condiciones de la carretera. Si hablamos de Valle de Ángeles, si hablamos de Santa Lucía, están totalmente saturados por dos cosas. Uno, por la cercanía, por la calidad de la gente y por la vía y acceso que tienen. Entonces, el sur de nuestro país carece de estas vías y accesos adecuadas. Y ya con esta nueva vía de cuatro carriles, como lo está diciendo el abogado Ogran, yo creo que estos municipios van a despegar turísticamente, tanto como los alcaldes lo necesitan. Y ya me está enviando un mensajito acá, Reineri Ordóñez, quien es uno de los mejores amigos del alcalde de San Buenaventura. Reineri Ordóñez, aquí nos envió un mensajito, dice que los habitantes de San Buenaventura están saludando este proyecto. Porque, ve usted, para poder transitar a la zona sur, básicamente usted tiene que perder entre 30 y 45 minutos en la zona del barque. Se lo digo por experiencia propia, porque yo soy de uno de los municipios del sur del Paraíso. Y fácilmente usted pierde cualquier día de la semana, más aún el sábado y el domingo, 30 a 45 minutos en esa salida al barque. Abogado Ogran, ustedes me imagino que hicieron alguna medición del tráfico vehicular que opera en la zona. ¿Aproximadamente cuántos vehículos transitan a diario por esta zona del barque, la cual ahora va a ser solamente una alternativa, tomando en cuenta que con la construcción de ese proyecto, muchos se irán por el anillo periférico a conectarse con la zona de Santa Rosa y Satillo para irse a la zona sur del país? No tengo la cifra, no sé si el ingeniero Alemán lo tiene, pero creo que no. Bueno, lo que sí sabemos es que el proyecto contó con los estudios necesarios para determinar lo que decía el ingeniero Alemán, y es que la salida al sur está completamente saturada, es una alternativa que ya colapsó, y ya no es opción mantenerla así. Pero la ampliación a cuatro carriles de esa, de la salida existente, como decía Esther, hubiese sido prácticamente inviable, porque es una zona que ya está totalmente urbanizada. Entonces no hay manera, o habría manera, pero el costo es muy alto, de hacer una ampliación a cuatro carriles en esa salida, considerando que hubiéramos tenido que indemnizar casas, negocios y todo tipo de terrenos que están a la orilla de la carretera, prácticamente en el derecho de vía. Por eso la alternativa de generar una ruta nueva resulta económicamente viable. ¿Ingeniera Alemán? Sí, y es que además, un poco pues complementando lo que decía el alcalde, ¿qué lo motiva a usted a ir a un sitio turístico? O sea, lo motiva lo que le ofrece el sitio turístico, pero uno se lo piensa, ¿cómo se va a mover a ese sitio? Y si usted me dice, me voy a tardar 45 minutos solo en la salida al barque, a lo mejor desisto de ir a ese lugar y busco otro sitio. Los proyectos de carreteras se justifican principalmente por la reducción de los costos de operación vehicular. Y los costos de operación vehicular no son del gobierno, son costos de operación vehicular de cada uno de los usuarios que usamos la vía. De los particulares. De los particulares. Entonces, cuando usted tiene una vía en buen estado, los costos de operación se reducen. Usted ya no va a dañar su vehículo porque va a caer en baches, no va a gastar mucho combustible porque va a hacer largas colas. Entonces, eso es lo que justifica un proyecto. La reducción de costos de operación y la reducción en el tiempo en que usted se mueve de un punto a otro. Entonces, eso es lo que vendría a generar este proyecto. Una reducción importante de los costos de operación y lo que usted mencionaba también. Muchos de los vehículos pesados que tienen que salir de acá hacia el sur no se van a ir por la carretera actual, se van a ir por la carretera nueva. Porque van a tener una mayor capacidad de la carretera. Vamos a esperar más adelante que nuestro conductor del dron de Canal 10 nos consiga unas imágenes para que usted sepa más o menos y se ubique dónde va a quedar esta interconexión entre el anillo periférico y Santa Rosa o Tizatillo que va a conectar con el sur del país. El alcalde David Castro es el alcalde de Cedros en el departamento de Francisco Morazán. Y usted ingresa a la capital por la colonia Cerro Grande. ¿Es así, alcalde? Bueno, ahora póngase esa imagen. Usted ingresa a la capital por la Cerro Grande y usted va a visitar a su buen amigo, el alcalde Andrés Amador de San Buenaventura. Ahora, lógicamente, ¿qué ruta va a elegir usted? ¿La que sale por el barque o la que sale por el anillo periférico? La que sale por el anillo periférico, no, tomaría el anillo periférico a salir al barque. Pero igual, ahorita que estamos hablando de este proyecto, uno se vuelve celoso, como te dije al inicio, porque todo Tegucigalpa es un caos por donde lo busques. Hay horas pico, Erick, que te tardan, que te puedo decir, dos, tres horas llegar a un lugar. Tú me lo decías anoche que me llamaste, si llegas a las 7 de Tegucigalpa, pierdes dos horas en entrar de la Cerro Grande al centro. Si vienes de la zona de Danlí, pierdes dos horas de llegar de aquí, de la zona de Villanueva, al centro. Hay más vehículos que personas en este momento en nuestra ciudad de capital, y es aquí donde todos tenemos que buscar soluciones. Me alegra esta solución que está buscando Inves con el gobierno. Ojalá que este sea un proyecto piloto y que se vaya a replicar en los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad, porque nosotros vamos a volverlo celoso, como te estaba diciendo, y vamos a reclamar. Y ahorita, por ejemplo, en la salida de Abolancho, que es la que todos normalmente conocemos, te puedo decir que es un caos similar al que está aquí en la zona sur, que está más potenciado en la zona sur, que está más mercantilizado en la zona sur, puede ser, pero el caos está generalizado. Yo te invito ahorita a que pongas el dron en la zona de la entrada de la Cerro Grande y tienes que hacer malabares para llegar al centro de la ciudad de capital. Es increíble la cantidad de vehículos que están ingresando a la ciudad de capital. Y no es que estén malas las carreteras, es que hay más vehículos que la capacidad que tienen nuestras vías y acceso. Y esas aristas las vamos a abordar hoy aquí en el foro de Canal 10, por eso nos acompaña hoy el abogado Marco Bográn y la ingeniera Esther Alemán, y también la participación del alcalde. Veo usted, para conectar a la capital con la salida Abolancho, hay dos conexiones, la carretera vieja que le llaman, que ya es carretera de tierra, porque ya no existe pavimento ahí, y la carretera de la Cerro Grande. Hay dos alternativas, pero ya esa carretera vieja ya prácticamente está colapsada, ya prácticamente está colapsada, y aquí vamos a hablar sobre eso con el ingeniero Marco Bográn. Aquí hay un amigo televidente del municipio de Santana, me dice, cuando se reformó, se reformó, dice él, pero cuando se construyó la carretera del sur, me dice, el proyecto se presentó como de cuatro carriles, hasta Cerro de Hula, y resultó siendo de dos carriles. Entonces, este tipo de proyectos vuelven escépticos a los habitantes. Abogado Marco Bográn, ¿qué pasó con esa carretera que conecta de Tegucigalpa a Chuluteca? Dicen que al final terminó siendo de dos carriles, y la promesa era de cuatro carriles de Tegucigalpa al Cerro de Hula. Bueno, creo que lo primero es que hay que plantearnos que los recursos siempre son escasos, siempre estamos limitados con los recursos, y hay un análisis de costo-beneficio que debe hacerse siempre en una evaluación económica financiera para todo proyecto carretero. Lo que creo que se determinó en la carretera del sur, que no es un proyecto que manejamos nosotros como INVEST, fue, por un lado, considerar la alternativa de un tercer carril en zona de Moramulca, donde sí se hizo la inversión en efecto, para poder agilizar ahí el tráfico. Pero, como insisto, cuatro carriles a Cerro de Hula, aunque resulta muy atractivo, tiene un problema, al menos un obstáculo económico, en el sentido de que toda la zona de aquí a Cerro de Hula está totalmente urbanizada. Es decir, hay colonias, trascolonias y residenciales a lo largo de todo ese tramo carretero que hubiesen hecho imposible la liberación del derecho de vida para poder construir esos dos carriles adicionales. Hubiese resultado muy, muy costoso, porque estamos hablando de cientos de negocios y además de viviendas, y por lo tanto, cuando ya se hace esa evaluación económica, esa indemnización resulta tan alta que la carretera deja de ser económicamente viable. Y es por eso que alternativas como la que hemos seleccionado y este proyecto que usted está anunciando hoy, Eric, resulta mucho más atractivo. Yo le pido a mi director de cámaras que en estos cinco minutos que nos restan para hacer la primera pausa comercial, nuevamente volvamos a colocar el video para que nuestros amigos televidentes más o menos se formen una percepción por dónde va este proyecto. Y aquí le reitero al abogado Marco Bográn, ¿ya inició la construcción de este proyecto? ¿Es así, abogado? No, no, no. Lo que firmamos ayer, lo que firmó la ministra Rocío Taura y el presidente del Banco Centroamericano de Interés Económica, don Dante Mossi, es el convenio de préstamo de 44 millones de dólares. Entonces ya tenemos un convenio de préstamo suscrito, tiene que ir al Congreso Nacional para aprobación, y una vez que entre en efecto el convenio de préstamo, entonces nosotros como organismo ejecutor, con la ingeniera alemán y el resto del equipo de Inves, ponemos en marcha el proyecto. Y eso implica, como decía ella, pasar de un diseño preliminar, que es lo que tenemos ahora, a un diseño definitivo, con una empresa diseñadora. Por otro lado, concursar la supervisión, y por otro lado, licitar las obras. Pero todavía hay un tiempo que tenemos que hacer para llegar a eso. ¿En cuánto tiempo, ingeniera alemán, podría ser una realidad este proyecto? Para iniciarlo, estamos considerando aproximadamente unos nueve meses en revisión de estudios, y básicamente creo que el mayor desafío en este proyecto también es que se tiene que adquirir todo el área donde se va a construir la carretera, ¿verdad? Porque es porque es privada. Correcto. Entonces eso lleva un proceso, lleva pues un tiempo, desde que se identifica la ruta definitiva de la carretera, y luego viene otra firma que tiene que hacer los avalúos de los terrenos para proceder pues a adquirirlos. ¿Ese periodo son nueve meses? Es periodo más o menos entre nueve meses a un año. A un año. ¿Y la construcción de la carretera como tal? La construcción de la carretera como tal, ahí digamos que hay opciones, o sea, podría ser una opción dividir, por ejemplo, los pasos a desnivel con un contratista de obras y la ruta ya en el trazo abierto con otro contratista de obras, podríamos estar hablando de un año a 18 meses. A 18 meses. O sea que este proyecto va a ser una realidad ya construido, podríamos hablar en el último año de gobierno del presidente Hernández. Antes, creería yo. Antes. Antes. Estamos hablando, sí, como de dos años, hablemos. De dos años, de dos años este proyecto. Y me dice nuevamente, son cuatro carriles, dos de ida y dos de ida. Son cuatro carriles y gran parte de la inversión está destinada a los pasos a desnivel que se tienen que desarrollar en las dos intersecciones, ¿verdad? En la intersección con el anillo periférico, en la intersección con la carretera hacia Cinco Sur. Pasos a desnivel. Sí, son pasos a desnivel importantes con los cuales se tienen que resolver, pues, todos los giros. O sea, como le decía, si estamos en un punto específico en la intersección, pues, con el anillo periférico, y yo voy del sur y voy hacia... vengo del sur y voy hacia, digamos, la Kennedy, o sea, tengo que tener pasada libre. Si vengo de la Kennedy y voy hacia el sur, tengo que ir por una rampa. Todos los giros a la izquierda tengo que tenerlos resueltos, pues, en esa solución de los pasos a desnivel. ¿Bienes bastante tiempo, verdad, alcalde? No, es lo normal para un proyecto de esta envergadura. Ojalá que el proyecto se mira maravilloso, se siente alentador. Cuando se están mirando y se está queriendo cumplir con todas las aristas, ojalá que no vaya a quedar en papel mojado. Ojalá que se cumpla, porque la verdad que hemos sido sorprendidos con tantas cosas que solamente se planifican y no se ejecutan. Este es un proyecto que cuando uno lo viene a decir a un medio de comunicación y después no se ejecuta, pues, después es satanismo. Aquí se está tirando usted, abogado, un gran problema encima. Usted también, ingeniero, un gran problema encima, porque nosotros, los hondureños, somos muy dados a señalar. Y cuando prometemos un proyecto y decimos que esté en planificación, la gente cree que ya va a la ejecución. Qué bien la explicación que da la ingeniera de cómo están los procesos para cumplir este proyecto, y que es para dos años. Y quizás ahí, alcalde y Erick... ¿Qué esperan ustedes del Congreso Nacional? Porque al final es el que tiene que aprobar el proyecto como tal, abogado. Bueno, imposible que los diputados se vayan a oponer a este proyecto. Y más aún los de Francisco Morazán y de Choluteca y Valle, ¿verdad? Ahí tenemos al presidente del Congreso que es de Choluteca y esto va a beneficiar, sin duda alguna, a los habitantes de la zona sur. Pero yo quería mencionar algo importante para ir educando a la ciudadanía en esto de la ejecución de proyectos, porque me alegra cómo lo plantea el alcalde de Cedros. La ciudadanía, usted tiene toda la razón, alcalde, está acostumbrada a que cuando se anuncia un proyecto, ellos, nosotros, yo me incluyo, creemos que la obra va a iniciar al día siguiente. Pero, como insisto, ayer lo que se anunció, ayer es que ya tenemos el financiamiento. Tenemos un banco multilateral como el Banco Centroamericano, que es un banco regional que está dispuesto a colocar los recursos. Pero un proyecto como este, donde usted está haciendo una apertura nueva, Erick, tiene, o mejor dicho, activa dentro de los bancos multilaterales, lo que ellos llaman las salvaguardas. Y eso es que ellos cuidan mucho el aspecto ambiental y el aspecto social en la ejecución del proyecto. Un banco como el Banco Centroamericano o como cualquier otro multilateral no quiere arriesgar su prestigio en el sentido de que la ejecución del proyecto no se vaya a hacer bien y, por ejemplo, usted no indemnice de manera adecuada a los propietarios de los terrenos que necesitan adquirirse para poder construir la carretera. O, por ejemplo, que vaya a causar algún daño ambiental en esa apertura nueva. Entonces, esas salvaguardas ambientales están cargadas en el tiempo a esos nueve meses o un año que hablaba la ingeniería alemán. Hacemos un acto, abogados, porque tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, aquí nos envía un mensajito a un amigo televidente. Pregúntele si ese proyecto va a pasar por los terrenos de Toafura. Ve usted, son preguntas de la gente, es normal. Y también, cuando regresemos de la primera pausa comercial, le vamos a dar un espacio al alcalde aquí, David Castro, porque ellos están exigiendo el pago de transferencias al gobierno de la República a través de Gobernación y a través de la Secretaría de Finanzas. Una pausa y ya volvemos. Y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Compra todo con tus tarjetas Atlántida. Y un carro último modelo puede ser tuyo. Si no la tienes, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos y asken a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres Kies Sportage y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad Atrache. Invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia. Disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos. En todo el país se podrá vivir la Navidad con carrosas, vías navideñas, juegos tradicionales, la deliciosa comida típica de la época. Esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor. Bienvenidos a la Navidad Atrache. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Guros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Hoy le estamos consultando. ¿Está usted de acuerdo que se conceda feriado a los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted puede participar en enviar un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Y es que 24 y 31 de diciembre cayó día lunes, este año. Entonces, hoy le estamos haciendo esta interrogante. El 83% vota por la A, que es el sí. Un 16% vota por la B, que es el no. ¿Está usted de acuerdo en que se conceda feriado a los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Aquí me dice el alcalde David Castro que él tiene una interrogante sobre este proyecto, alcalde. Eric, abogado de Obrán, ingeniera, ya hablamos de la ciudad capital, ya hablamos del distrito central. Y qué bien, me alegra por este proyecto porque Tegucigalpa se ha convertido, o el distrito central, en el monumento de las obras. Y nosotros los alcaldes que vivimos en el interior lo miramos muy bien y lo alabamos. Usted trabajó, ingeniera, casi 10 años en lo que otrora era fondo vial. Ingeniero, abogado, usted tiene varios meses de estar en lo que es ahora INVES. Nosotros los alcaldes del interior estamos sumamente preocupados. Porque hace 10 años que no se nos da respuesta con la red vial no pavimentada. Y con la red vial pavimentada se ha ido a sombrerear para la Semana Santa y con la Semana Morazánica a hacer bacheos. Ustedes lo saben muy bien. Pero nuestra pregunta como alcaldes y como alcaldesas es, ¿cómo van a tratar esa red vial no pavimentada? Nosotros que conocemos la realidad de nuestros municipios, que conocemos lo que producimos en nuestros municipios. Por ejemplo, les voy a hablar de un rubro, el café. Malos precios, muy buenas cosechas y pésimos accesos para sacar esos granos de oro. La red vial no pavimentada está totalmente destruida. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para nosotros como alcaldes y alcaldesas? Yo tengo a usted de estarle pidiendo una cita aproximadamente de un año, que hasta hoy nos estamos viendo. Con la ingeniera hasta hoy platicamos. Entonces, hoy que estamos en este foro, a mí me están lloviendo ya los mensajes. ¿Y qué va a pasar con esa red vial no pavimentada? Yo quisiera que nos diera una propuesta concreta, clara y precisa, usted como director, usted como técnica, para que nosotros los alcaldes y alcaldesas creamos en lo que es Inves. Porque no queremos que nos vayan a llegar empresas de maletín. Algunas alcaldías tenemos equipos. Y queremos proponer de qué forma nosotros podemos hacer un convenio de mantenimiento de estas redes que nosotros conocemos y que tenemos la demanda en nuestra población. Entonces, quisiera eso, que nos den respuesta clara y contundente. El alcalde plantea estos argumentos de introducción para esta interrogante. ¿Cómo cierra Honduras el 2018 en materia de infraestructura vial? ¿Y qué proyectos se construirán en el año 2019? Está el ingeniero, el abogado Marco Bográn y también la ingeniera Esther Alemán. Pero antes de que le conteste el abogado Marco Bográn, vamos a colocarle este último video sobre este proyecto de la inconexión anillo periférico Carretera del Sur. Porque es importante que usted, amigo televidente, sepa cómo irá esta obra que va a durar aproximadamente dos años. Pero que tendrá una solución muy importante para lo que habitamos en el sur del país. Un convenio por 44 millones de dólares que se destinará a este importante proyecto que va a permitir la descongestión tanto de la ciudad de Taducía Alpa como también de la carretera del sur. Desde este punto hasta la carretera del sur, en la aldea de Santa Rosa, tendremos un bulevar de cuatro carriles, concreto hidráulico, cinco kilómetros, que va a permitir entonces generar para la carretera del sur dos salidas. No solamente alivia la congestión vial, sino que también va a dar acceso a proyectos importantes de parte social que el presidente está realizando, como la ciudad Morazán, proyecto Morazán. Y eso nos permite hoy también conectar el centro del país con el sur del país. Este proyecto hay que prestarle mucha atención, porque este solo es el comienzo de un enorme salto que vamos a dar en toda esta región de la capital. Y es también un componente importante de todo el sistema logístico de Honduras. Este proyecto se proyecta como un sistema logístico para Centroamérica y para las Américas. Bueno, interesante, interesante el video que nos ha compartido de la Casa de Gobierno sobre este proyecto. Ya finalicemos este tema. Y aquí me envían un par de mensajitos. Que aclaren que el proyecto es hasta Aldea Santa Rosa. Apuntemos, van a salir con una salida alterna de dos carriles, dice. La carretera del sur de Cerro Diula a Churuteca era de tres carriles. Hasta Maquetas presentaron. Aquí nos dice un amigo televidente. Por acá dice, buenos días, el gobierno se comprometió en mantener en buen estado la carretera de Anlía Patuca. Por la construcción de la represa, hoy está en pesas condiciones. Este es otro subtema. Por aquí me pregunta otro amigo televidente. Pregúntele si esto pasa por los terrenos de Tito a Fura. Si existen otras rutas o es otro caso de corrupción, dice aquí un amigo televidente. Yo le consulto. Y aquí otro amigo televidente dice, ¿de qué parte de la NIO a carretera del sur? Son las situaciones que se plantean algunos televidentes. Yo le concedo tres minutos al abogado Marco Bográn para que terminemos con este tema de la interconexión a NIO periférico carretera del sur. ¿Abogado? Bueno, creo que por un lado, si se generó alguna expectativa con respecto a la carretera del sur, de llevarla a cuatro carriles, por lo menos de aquí a Cerro de Ula creo que ya dimos, de aquí a TUCIALPA me refiero, ya dimos una explicación de cómo eso no sería económicamente viable, considerando que toda esa área está urbanizada. En cuanto al punto de la intersección del anillo periférico, como decía la ingeniera Alemán, todavía es algo que está en diseño preliminar y lo tenemos que llevar a un diseño definitivo a través de una empresa diseñadora. En cuanto a propiedades, ya sea del alcalde actual o de cualquier otro funcionario público, eso se va a determinar una vez que tengamos lo que se denomina un plan de reasentamiento definitivo, que determine qué propiedades deben afectarse para poder construir esa nueva ruta carretera. Pero creo que lo más importante, Erick, es mantener el optimismo respecto a lo que decía el alcalde. Finalmente tenemos el proyecto. El proyecto se va a hacer, tenemos el financiamiento, tenemos un organismo ejecutor responsable, con cierta credibilidad, que va a garantizar una ejecución oportuna y adecuada del proyecto, y una ejecución eficiente además, y transparente, por lo que alguien mencionaba, de lo que le enviaron mensajes ya relacionados con la corrupción. Entonces, para los residentes de la zona sur, para todos aquellos que traen su mercancía a Peducigalpa desde la zona sur o a la inversa, pues esto definitivamente es un proyecto muy positivo. Bueno, ya finalizamos este tema de la interconexión a Nío Periférico, Carreta del Sur. Y ahora vamos con el tema cómo cierra el gobierno, cómo cierra Honduras este año 2018 en materia de infraestructura avial y los proyectos para el año 2019. Y ahí están los argumentos que planteaba ya el alcalde David Castro. Pero antes de darle la palabra al abogado Marco Bogorán y a la ingeniera Estela Alemán, está vía telefónica el buen alcalde de Omoa, y yo le pido ahí a mi rotulador que me busque de fotografías en el correo electrónico porque él nos compartió imágenes, porque también, así como hay señalamientos que está en mal estado un cierto sector de la red vial del país, ya han comenzado con reparaciones en carreteras importantes como la CA-13. Buenos días, alcalde de Omoa. Buen día, Erick. Gracias por darme la oportunidad en felicitar al presidente Juan Orlando por tener personas como nuestro amigo Marco Bogorán, la ingeniera Estela, el ingeniero Rubén. Estas personas realmente están dando la cara por la red vial de Honduras. Y para mí es un privilegio y un honor felicitarles porque aquí en Omoa ahorita era el corredor de la muerte, se le llamábamos últimamente, y a pesar de la apertura que tenía ya Honduras, Guatemala, de la aduana, hoy tenemos una carretera de primera, gracias a Inves, por esa inversión, porque yo creo que desde el 1974 que pasó el FIFI aquí en Omoa, aquí son desastres, le dieron una media chainadita a la carretera, pero hoy sí han hecho un trabajo de verdad, un trabajo duradero, un trabajo como se deben de quedar las carreteras internacionales, como lo es esta. Así es que aquí los 50 mil habitantes y tanto los que pasan aquí, nacionales, internacionales, por esta frontera, estamos contentos por esta carretera. Vemos que hoy sí se está trabajando en la red vial de Honduras. Felicitar ahí a mi compañero Castro también, a mi colega. Gracias. ¿Verdad? Porque realmente esa obra que ellos van a tener también es de gran magnitud. Estamos viendo que, como le decía Castro, que ahora hay más automóviles en este país, y Omoa ya necesita también un doble carril, porque entre Puerto Cortés y Puerto Barrios, aquí pasan por lo menos unas 600 rastras diarias. Entonces yo creo que también deben de ir pensando en que el desarrollo viene, el desarrollo trae consecuencias. Entonces, Omoa, todo el municipio, la calle pasa en medio de todas las comunidades de Omoa, y esto es un peligro para los niños, para todo el mundo. Yo creo que también ir pensando en esa doble vía, pero el excelente trabajo que está haciendo en vez es mis felicitaciones. Gracias al alcalde Ricardo Alvarado de Omoa, Departamento de Cortés. Así brevemente, abogado Marco Mugán, ya quitamos las imágenes, el trabajo que se está haciendo en la CA13. Sí, bueno, muchas gracias al alcalde. Creo que el alcalde de Omoa es el ejemplo de un alcalde que nos hemos ganado a puro pulso, porque hace un año, como decía usted, alcalde, no nos creía ni el buenos días, el alcalde de Omoa, y ahora usted lo escucha y él definitivamente reconoce que el trabajo se ha hecho muy bien, y lo mismo queremos hacer en el caso suyo, alcalde. Lo vamos a hacer, quiero mencionarle, Eric, que el año 2018, que usted preguntaba cómo cerramos, ha sido un año de transición. ¿Por qué? Antes del 2018, lo que teníamos, lastimosamente, era una institución que había caído en una ejecución presupuestaria muy difícil, como lo era el Fondo Vial, porque la asignación de los recursos que proviene del impuesto sobre combustible no se estaba haciendo de la manera ni oportuna ni adecuada, como la ley lo exige. Cuando el presidente Hernández decide que INVEST debe asumir la responsabilidad por el mantenimiento vial de toda la red, yo fui muy claro con el presidente y le dije, ese es un desafío que estamos dispuestos a asumir con todo el equipo de INVEST. Entonces, sí y solo sí, primero determinamos cuál es la asignación presupuestaria que se necesita para poder encarar la gran brecha que hay en la infraestructura de toda la red. Y para eso le hicimos al presidente un planteamiento en el que tomamos del impuesto sobre combustible, de la recaudación total, un 3%, que va a este fondo que tenemos fideicometido, este es un banco fiduciario, y un 10% de lo que es el incremento año con año. Con eso se va generando entonces un fondo que puede hacer frente a la brecha que existe. Hacemos un pequeño alto porque está vía telefónica también el alcalde de Cantarrana. Yo ahí le pido a mi rotulador que esté pendiente de un correo electrónico porque el alcalde de Cantarrana nos ha compartido aquí dos imágenes sobre un documento que publicó en su momento INSEP. El alcalde de Cantarrana, Francisco Baitá, ¿qué opinión tiene sobre el tema de la red vial de Cantarrana-Satalanga? Buenos días. Muy buenos días, Eric. Bueno, buenos días a todos sus sentados allá al foro. Es un gusto siempre saludarles. Quiero decirles que, pues, a INVES, le agradecemos, están pavimentando, están bachando, un buen bachado de Valle de Ángeles a Cantarrana, pero ayer y ante ayer han estado pasando y están paralizados los trabajos. Pero bueno, esperamos que se vayan a reanudar lo más pronto posible. Pero yo, mi llamada principal es para decirles que además de las carreteras terciarias o de tierra que van a las zonas productoras de café, están totalmente abandonadas aquí en este municipio. Pero también quiero preguntarle al abogado Bográn, ¿cómo va este trabajo para la pavimentación de Cantarrana-Satalanga? También ya el presidente de la República giró instrucciones. Me imagino que lo hizo en forma oficial, pero lo hizo delante de nosotros cuando ellos nos visitaron aquí en el municipio de Cantarrana. Anteriormente se decía que había un impedimento legal, pero ya INSEP ya dijo que no hay ningún problema legal. Así es que, abogado Bográn, queremos que nos diga cuándo ya podemos ver trabajos acá, porque esta zona de Cantarrana-Satalanga está totalmente deprimida, está abandonada. Prácticamente tenemos un tapón en esta zona. En Cantarrana le estamos apostando al desarrollo turístico, pero esa vía de comunicación nos tiene un poco atrasado este desarrollo que hemos impulsado con fondos municipales. Pero esta carretera no solo viene a beneficiarnos a nosotros, viene a beneficiar a todos esos municipios del norte de Francisco Morazán, como Cedros, El Porvenir, San Ignacio, Talanga, toda esa zona, inclusive de Oro, porque esta es una continuación de la carretera central. Aquel transporte también transita de Olancho y de Oro para la zona oriental, Tandí, Nicaragua, Costa Rica, también va a ser beneficiado con esta importante vida. Así es que, abogado Bográn, esperamos que para este 2019 se vea realizado este anhelo que hemos tenido los cantarraneños. Muchas gracias, Eric, por darme la oportunidad y aprovecho para desearles una feliz Navidad a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias y felicidades a todos. Francisco Baitán, alcalde de Cantarranas, bueno, ya se nos adelantó, ya se nos adelantó el alcalde Paquito Baitán, bueno, este tramo carretero, Cantarranas, Talanga, va a ser una realidad en 2019, abogado. Sí, lo tenemos priorizado, está dentro del programa este de acceso a cabeceras municipales. En efecto, hubo un contrato ahí en el pasado, que quedó a medio término y por eso se creía que había algún tipo de impedimento legal, pero yo siempre expresé que no lo consideraba así. Y lo tenemos dentro de la programación, el alcalde lo sabe y el presidente en efecto giró las instrucciones al respecto. Bueno, entonces, por cualquier cosa aquí queda la grabación también del programa. Ya se compromete un 18 de diciembre del 2018 el abogado Marco Bográn de que la pavimentación de ese tramo carretero Cantarranas, Talanga, va a ser una realidad en el año 2019. Así quedó presupuestado. Ahí van dos municipios. Dos municipios. Solo faltan 296 que llamen para que ya tengamos el compromiso completo. Pero ve usted, geográficamente, habló alguien de Cortés y alguien de Francisco Brazán. Y yo le consulto aquí, yo sé que David Castro tiene comunicación en estos momentos con varios alcaldes. ¿Hay malestar por cómo cerró 2018 Honduras el gobierno en materia de infraestructura vial, David Castro? Es que básicamente no hicieron nada. La red vial no secundaria, la red vial no pavimentada no fue atendida, y ellos lo saben muy bien. Y yo creo que aquí hay que ser realistas. Yo creo que más bien aquí, como le decía al abogado Bográn y a la ingeniera, que hagamos un plan de trabajo en el cual le vayamos a cumplir a la gente. Hablar de que cerramos mal, todos lo sabemos. ¿Cierto, abogado? Sí. ¿Cierto, ingeniera? Todos lo sabemos que cerraron mal. Entonces, aquí más bien la propuesta que le hago yo a ellos dos, que busquemos cómo hacer convenio a través de la Asociación de Municipios de Honduras o a través de cada alcaldía, para llevar realmente el desarrollo a cada uno de nuestros pueblos. Y que se prioricen, Eric, y abogado e ingeniera, las redes viales que realmente se necesitan en nuestros municipios. Porque, ¿qué pasa? A veces, cuando se sientan a priorizar, desde un territorio de aquí en la ciudad capital, se va a priorizar una red vial que ni siquiera es utilizada por nuestra población. Entonces, cuando llegan las compañías allá, llegan y dicen, no, es que esta es la que licitaba, esta es la que gané, y esta es la que voy a ejecutar, y esa es la que nosotros no necesitamos. Entonces, ya sabemos que lo hicimos mal, quizá por, como dice el abogado Burán, porque estábamos en una época de transición, porque estábamos acomodándonos, pero ya ahorita me está diciendo que tienen la plata, que tienen el compromiso de ayudarnos. Bueno, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, sino que hay que ponerse a trabajar y darle un lado. Tenemos tres años para hacer las cosas bien. ¿Cómo está esa retera que conecta a Talanga con los municipios del norte de Francisco Morazán, como Cedros, como, bueno, con los municipios también de Comayagua? Porque ahí se interesa. Está bien, como te decía, ahorita, por ejemplo, en octubre fue bachada en la Semana Morazánica, hicieron un excelente trabajo abogado e ingeniera, no como el que hicieron en la Semana Santa, que solo fue como para engañarnos. Ahorita sí hicieron un excelente trabajo y hay que reconocerlo, pero igual falta terminar ese corredor hasta pegar a Azulaco, que está parado hace años. Falta terminar la carretera que coordina y conecta con Comayagua. Entonces, hay muchas conexiones que están básicamente inconclusas, pero nosotros los alcaldes también pelamos por lo interno de nuestros municipios. Pero sí es aquí donde pedimos que realmente se cree un convenio para que nosotros tratemos de arreglar esa red vial no pavimentada, que son los que realmente vuelven productivos y autosuficientes a nuestros pueblos. ¿Convenio entre quién? Sugiere usted. Entre INVES y las municipalidades. No para ejecutar, porque realmente ellos tienen sus propias normas de cómo hacer las contrataciones de acuerdo a la ley de contratación del Estado, pero sino que para que nos pongamos de acuerdo, Erick, qué acceso, qué carretera, qué puente, qué alcantarilla es la que realmente nosotros necesitamos que se nos atienda. Que no vaya de conveniencia al ejecutor, que no vaya de conveniencia a un supervisor, porque realmente, como te digo, mirar un mapa aquí en Tegucigalpa es bien bonito. Y decir, este es el tramo que me corresponde, este es el tramo que me interesa, no nos interesa a nosotros. Me pide la participación el alcalde Javier Enamorado de Gracias Lempira, vamos a estar pendiente de su llamada. El alcalde de Gracias Lempira, Javier Enamorado, quiere referirse sobre el tema. Le concedo estos minutos a la ingeniera Esther Alemán, para que me detalle, si bien es cierto, David Castro ha dicho que poco o nada se hizo, pero yo creo que algo se ha de haber hecho. Hay mucho. Algo se ha de haber hecho, entonces yo le pido a la ingeniera Esther Alemán que me detalle un par de proyectos de esos que se hicieron según los datos estadísticos que tiene INVES Honduras. Sí, es que, bueno, como se ha venido mencionando y lo refirió el abogado Ogran, el tema aquí es la brecha, o sea, es saber de dónde venimos para poder plantearnos en un escenario realista y en un escenario creíble con la disponibilidad de recursos que se tiene. Y la gran necesidad que hay en todo el PIS, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y ahí qué es lo que toca plantearse, cuáles son las prioridades, porque las necesidades son tan grandes que toca definir criterios, toca definir, como mencionaba el alcalde, que los mismos alcaldes digan, este es el tramo más importante, ya sea porque comunica una zona productiva, porque de ahí tiene que sacar el café, porque de ahí saca el camarón. Y es así como se han venido planteando, pues, los programas que se pretenden desarrollar a partir del próximo año. Zonas productivas, zonas turísticas, accesos a los municipios, a las cabeceras municipales, pero es un tema que también en ese marco de definir esos tres grandes bloques, igual en cada bloque de esos tenemos un listado grande y de esos toca priorizar también. Hacemos un acto, ingeniera, porque, disculpe que le interrumpa, está vía telefónica el alcalde Javier Enamorado. Este tema de infraestructura vial es un tema bastante popular que llama poderosamente la atención de los alcaldes municipales, porque es a ellos que los presionan los ciudadanos, al no ver buenas carreteras, pero los alcaldes, hay que decir, también tienen sus fondos. Y ahí David Castro nos va a explicar qué hacen los alcaldes en tema de red vial. Buenos días, doctor Javier Enamorado. Buenos días, Eric. Saludo a igual a los amigos en el CESA, a nuestro colega y amigo David, alcalde de CED, así como también a Marco y a Leñar Ester. Y yo recuerdo en el 90, cuando el presidente Calleja, cómo quedaron las carreteras de Honduras. Y también recuerdo cuando el presidente Juan Orlando asumió su mandato en el 2014, y revisaba la situación de las carreteras de Honduras, sobre todo en Occidente, y la carretera Chuluteca, por ejemplo, que es la que más se ha podido transitar y revisarlas en el día actual, cómo están y poder transitar de Santa Rosa a la entrada y la entrada a Copán Ruina, y ver el esfuerzo que se hace del trabajo de calidad con concreto hidráulico, yo podría decirles que vamos por buena ruta. Claramente que cuando ha habido tanta demanda y no ha habido atención a la infraestructura vial en Honduras, es bien difícil que se puedan revertir los indicadores de un día para otro. Creo que la estructura que el gobierno está creando para la construcción de carreteras de Honduras es fundamental, y algo de importante es tener ruta, clara la ruta hacia dónde vamos a llegar, y apostarle al desarrollo de Honduras, y eso va dirigido realmente con la infraestructura vial. Al ingeniero Marco, al ingeniero Ester, muy bien, pudimos escucharlo hace un par de días, en una reunión en donde tienen claridad cuál es la ruta y la conexión que se quiere para interconectar muchos departamentos de Honduras que han estado aislados unos con otros, y obviamente en las regiones de desarrollo en Honduras, no sólo con el tema de turismo, sino el tema agrícola, el tema comercial, ese tema es fundamental. Claro que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, comparto con el David, las alcaldías, cual forma, hacen su enorme esfuerzo, pero también hay temas que nos corresponden a los municipios y hay temas que le corresponden al Estado. En ese sentido, creo que las alianzas que propone David con las personas difíciles de Honduras es fundamental, muy fundamental, de hacer esos asocios, y que los alcaldes realmente tengamos claridad también cuáles son las prioridades de infraestructura vial que necesitamos en nuestros municipios. Gracias al alcalde Javier Enamorado, él es el alcalde de Gracias Lempira. En 30 segundos se ha hecho bastante en materia de infraestructura vial en Occidente, ¿verdad, abogado Borán? Sí, y se está haciendo aún en este momento. Y es de admirar, ve usted, el presidente Hernández ha puesto los ojos en su zona, pero Merced Lai y Pepe Lobo no hicieron lo mismo en Olancho, no lo hicieron. Tienen que aprovechar, tampoco vayan a cometer el error que hizo Suazo Córdoba, construyó un estadio donde no había equipos ni en segunda división. Hacemos una pausa, cuando regresemos, más participación de alcaldes municipales sobre este tema de la infraestructura vial. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos se acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres Kies Portal y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hoy hay seguridad. Con esto llegan más turistas y más empresas. Se abren más negocios y así hay más empleo. Son todas las carreteras, fuentes, aeropuertos, edificios. Se están abriendo más y más oportunidades para todos. Cuidando nuestra casa, me beneficio yo, mi familia y la de muchos más. Porque cuando Honduras avanza, avanzamos todos. Si hay inversión, hay chamba. Para mí, para vos, para todos. Pues Honduras, avanzas vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. Contribuyente, la actividad municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados y multas y recargos. Al realizar tus pagos, estás contribuyendo en la ejecución de obras como trado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, baché y pavimentación, techo, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Deja de soñar y gánate dos carros cero kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además, estaremos sorteando 100 premios de mil lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga, ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero de 2019. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes visitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy en Canal 10. ¿Está usted de acuerdo en que se conceda feriado a los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre? Si cree que sí vota por la A, si cree que no vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 10.15 o marcar al asterisco 10.15. La tendencia 71.4% están votando por la A. Es el sí, un 28.5% vota por la B, que es el no. Y es que cayó lunes, día 24 y 31. Y lógicamente los que trabajan en la empresa privada querrán que los empleados públicos vayan a trabajar también. Pero ya Gobernación y Justicia dijo que había asueto para los empleados públicos 24 y 31. Está en la línea telefónica el alcalde de Esquías, Esquías en el departamento de Comayagua. Es el único alcalde que salió bajo una fórmula independiente, no bajo ninguna bandera. El alcalde de Esquías está pasando con un proyecto carretero que va a beneficiar a varios municipios. Esquías, San Luis, Lajas y también La Libertad. Buenos días, alcalde. Dos minutos. Muy buenos días, Erick. Muchas gracias. Un saludo a los panelistas, al vecino y compañero alcalde, a Vicastro, al abogado, la ingeniera. Y a usted también felicitarlo por abordar este tipo de temas que a diario nos toca experimentar en cada uno de los municipios. Nosotros venimos impulsando desde hace unos dos años y medio una iniciativa encaminada al mejoramiento de la infraestructura vial en dos sentidos. Uno, dar continuidad al proyecto de pavimentación entre el desvío del porvenir hasta conectar con la comunidad de San Francisco de la Peña en el municipio de Esquías. Este proyecto se inició en el 2009, con la ampliación, luego hubo una licitación hace dos años, se pavimentó al 50% aproximadamente. Y el resto está ahí pendiente por finalizar. El año anterior había un trabajo de construcción, la maquinaria se retiró, no tenemos información precisa. Y esperamos que eso se pueda finalizar porque es la vía que nos permite conectarnos a Tebu y Alfa. Y por otro lado, una iniciativa que abarca varios municipios, desde San Antonio de la Cuesta en el municipio de San Jerónimo, pasando por San Luis, Esquías, Minas de Oro, San José del Potrero. Entonces, con la visión acertada del presidente de conectar cabeceras municipales y zonas productivas, creo que aquí hay un bonito escenario para practicar con este ejercicio. ¿Por qué? Porque estos cinco municipios que he mencionado son de los más productores de café, no solo del departamento, sino que del país. Mencióneme los municipios, alcalde, menciónemelos. San Jerónimo, San Luis, Esquías, Minas de Oro y San José del Potrero. Estamos hablando del noreste del departamento de Comayabó. Bueno, quédese ahí, que hay alguna respuesta para estos municipios. Sí, los visitamos y el alcalde lo sabe. Saludos, alcalde. Un buen amigo. Los visitamos, todos estos municipios hicimos el recorrido de todo ese tramo. En efecto, INCEP tuvo ahí presente a una empresa contratista hace un par de años y la empresa salió una vez que los recursos se agotaron. Estuvimos en contacto con la empresa contratista y con la supervisión para poder reactivarlos ahora en el 2019. En lugar de buscar una nueva licitación, hacer uso de esos contratos existentes para poder reactivar los trabajos. Y el alcalde lo sabe muy bien que lo tenemos priorizado. Pero aquí lo importante, Erick, y es lo que quiero dejar muy claro para los 294 municipios que nos faltan que llame. 293, ya. Es que hay que darle vuelta a la página. ¿Qué hemos vivido? Hemos vivido una historia de recursos no escasos, porque escasos no es la palabra adecuada, es recursos extralimitados. Prácticamente recursos con los cuales no hay manera de atender la red vial. Entonces, ¿quién lograba que sí se le fuera a hacer el trabajo? Dos, o el alcalde que mejor exige, o llora, depende de cómo lo quiere exigir. ¿Hay alcaldes que lloran? Hay unos que lloran, sentados ahí en la oficina. O el diputado que también mejor exige, o llora. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay un diputado ahí, de su zona, un buen amigo mío, pero es de la zona suya, Erick. Y me dice el otro día en el Congreso, me dice, ¿me va a atender aquellos tramos que le dije? ¿Verdad? Sí, alcalde, se los vamos a atender. Pero se los vamos a atender porque lo tenemos en el programa, no es porque es usted, es porque está en el programa. Bueno, pero me los atiende, me dice. Porque, o sí, si no los atiende, lo voy a sacar en los medios. Es mentiroso. ¿Alcalde o diputado le dijo eso? Un diputado. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes del 2019 que ahora vamos a entrar. Y es que esa era la única manera que lograban. Que llegaran los trabajos. Y yo les entiendo, tenían toda la razón de hacerlo así, porque uno necesita que llegue. Así es 30 segundos, pero viene algo completamente diferente. ¿2019 para estos cinco municipios de Comayagua? Sí, pero además, los próximos tres años, ¿qué lo que vamos a hacer es despolitizar la infraestructura? Ok, quedémonos ahí. Si está todavía el alcalde, le concedo 30 segundos, alcalde. Sí, gracias, Erick. Un saludo al abogado, efectivamente. Lamentablemente no pudimos hablar el otro día que fui por su oficina. Nos agrada mucho también, y debo de reconocer, de que se ha hecho un mantenimiento en la red vial no pavimentada, en el tramo de San Antonio de la Cuesta, San Luis, que hacía muchos años que no se atendía. Y eso nos ha alegrado también. Y estamos de acuerdo con él. Vemos con optimismo el 2019 y simplemente queremos estar ahí atentos y recordar que estamos para dar seguimiento y acompañamiento. Muy bien lo dijo Erick, en mi primer periodo y la gente de este sector, junto a los otros compañeros alcaldes, tienen mucha esperanza, mucho optimismo. Y confiamos en que el 2019 puede ser un año de mucho beneficio, de mucha alegría para estos municipios del noreste del departamento de Comayagua, que por muchos años no hemos sido atendidos. Gracias al alcalde Don Isoazo, en comunicación con el foro de Canal 10. Me está pidiendo también una llamada telefónica Omar Sánchez, alcalde de Soledad. 22.35, 36.60, alcalde de Soledad, porque él quiere hacer incidencia sobre el tema de la carretera de los municipios del sur del Paraíso, Corredor Seco. Pero antes, cuando yo me comuniqué vía telefónica con David Castro, él me dijo, Erick, tenemos un grave problema sobre el tema de las transferencias. Gracias. Antes, yo le digo al abogado Obrán que cuando termine la participación, David Castro, le voy a presentar la portada que está publicando hoy diario la prensa sobre el corredor turístico. Porque es importante detallarle al pueblo hondreño hacia dónde va ese proyecto. ¿Qué está pasando con el tema de las transferencias, alcalde David Castro? Bueno, no sé cómo llamarlo, Erick, con todo el respeto de los dos panelistas que tengo acá. No sé si es negligencia, no sé si es incapacidad. ¿De parte de quién? De parte de la Secretaría de Finanzas o de la parte de la Secretaría de Gobernación. En este momento, Erick, habemos 218 alcaldías que hemos cumplido con todo lo que dice la ley para que se nos acrediten las transferencias del cuarto trimestre. Es lamentable que nosotros parecamos almas de perro, pidiendo lo que por ley nos compete. ¿Cómo nosotros vamos a decir a nuestra población, a nuestros empleados, o a nuestros acreedores, o a nuestros proveedores, un buen mensaje de Navidad? Sí, la gente necesita dinero. Entonces, nos sentimos impotentes, nos sentimos solos. Y aquí quiero hacerle un llamado al ciudadano presidente de la República, para que ponga orden en el pago de las transferencias. No se nos paga lo que por ley nos corresponde, se nos paga cuando quieren. Y ahorita que hay 218 municipalidades que ya tuvieron su proceso de subsanación, su proceso de revisión, y que ya están cargadas en el sistema, que no se nos pague, es el colmo. Uno se siente frustrado. Y te lo voy a decir así. Habemos 120 alcaldes y alcaldesas que estamos dispuestos a venirlos a tomar la Secretaría de Finanzas, si no nos pagan. ¿Quién es el problema? ¿Finanzas o Gobernación? En este momento es la Secretaría de Finanzas. Porque tengo información fidedigna, que toda la información de las 218 municipalidades que ya subsanaron, ya están con su jefe 01 en la Secretaría de Finanzas. Entonces, hoy le hago un llamado a la Secretaría de Finanzas para que nos diga cuál es el problema. Si es que no hay dinero, si es que nos quieren asfixiar, o si es que realmente no nos quieren pagar. Porque si estamos hablando de Navidad, si estamos hablando de Hermandad, ¿cómo es posible que vamos a tener a 218 municipalidades o gobiernos locales con un problema serio? ¿Qué experiencia le está dando? Nos deben octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué alcaldía o qué institución va a poder subsistir en tres meses sin su salario, sin su pago? Entonces, aquí, de forma pública, de forma humana, le hago un llamado al ciudadano presidente de la República para que ordene a quien corresponda el pago inmediato a estas 218 alcaldías. No hay pago de aguinaldos, entonces, para... No hay pago de aguinaldos, no hay pago de proveedores, no hay pago de nadie. Entonces, ¿qué significa esto, Erick? Al haber pago de transferencias, vas a tener 218 gobiernos municipales inconformes. Entonces, ¿cómo vas a hablar de gobernabilidad? Nos quedamos ahí, más adelante vamos a abordar este tema nuevamente, porque ya estaba en comunicación vía WhatsApp conmigo, Leonel Ayala, ministro de Gobernación. Me dice que ya está subido todo. Así me dijo. Entonces, yo le digo, bueno, si quiere llame aquí al 2235-3660. Así, brevemente, le concedo un minuto al alcalde de Intibucá, Intibucá, al profesor Norman Sánchez, porque es importante detallar lo del corredor turístico. Y aquí está el abogado Marco Bográn. Buenos días, alcalde de Intibucá. Gracias, Erick. Un saludo al ministro, a nuestro colega alcalde del municipio de Cedro. Creo que es importante aprovechar este espacio, que es un lugar para agradecer a IPE. Yo, pues, he tenido la oportunidad de tener una reunión personalizada con el ministro Bográn. Sí lo he tenido con el ingeniero Edgardo Pérez, responsable de la zona de espacio, el Espíritu. Hemos trabajado de manera conjunta este año, y en este momento estamos abordando, bajo un estudio técnico de emergencia, la atención de varios sectores de Santa Catarina a Tamataguara, la zona de Quaterique, en Tabor, a Tacualpa, y estamos abordando esos sistemas. También trabajamos con Cermaco en la reparación de calles muy importantes al inicio del año, pero también como municipalidad estamos asumiendo varias responsabilidades. Por ejemplo, la inversión, estamos haciendo una inversión casi de 10 millones de lentes en relaciones de calles a la zona capitalera, se contiene con el fondo cafetero, y en este momento que estamos haciendo la reparación de 17 kilómetros en barrios y colonias, hay calles que han sido abandonadas por más de 20 años, y hay muchas calles en la zona rural. El problemita que tenemos es que hemos hecho la revisión con todo el equipo técnico de IPEX en ciertos sectores rurales, pero las compañías que nos han llegado son de IPEX, y ahí hemos tenido un problema porque solo se están conformando en las calles, y antes de haber dado una respuesta en este momento, hemos generado un problema, y ahí necesitamos ser un poco más responsables al momento de hacer este trabajo en campo, porque nosotros, los alcaldes, lo que buscamos es resolver los problemas de comunicación. Entonces, en ese sentido, yo quiero felicitar al ministro Bográn, al ministro Pérez, por este acompañamiento que se nos está dando al municipio de Inyucá. En relación a las transferencias, nosotros no hemos tenido ningún problema durante el año, pero en este momento se cumplió con su sanación, con la restricción de cuentas, con la liquidación, ya tenemos el reporte de la Secretaría de Gobernación de Justicia, que ya ha sido transferida la hoja para que la Secretaría de Finanzas pueda hacer en efectivo las transferencias a las municipalidades. Gracias, alcalde. Gracias al alcalde Norman Sánchez. Bueno, ya recibió entonces su notificación de pago de transferencias. En estos momentos va a llamar el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, va a llamar el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, para hacer una aclaración. Vamos a, coloquemos la portada de Diario La Prensa, porque sobre esta portada, hoy me quiere hacer una particular opinión el abogado Marco Bográn. Publiquemos la portada de Diario La Prensa, ¿qué va a pasar? Vea usted, reanudarán construcción del corredor turístico. Esta es una gran noticia para los habitantes del norte del país. ¿Abogado Marco Bográn? Sí, Eric, la semana pasada en el Congreso Nacional se aprobó lo que es el acuerdo mutuo de terminación de la concesión del corredor turístico. Esta es una concesión que inició allá en el 2013 y que se pretendía, pues, que mediante esta alianza público-privada se ampliara, por un lado, y se rehabilitara, y luego se le diera el mantenimiento a todo este tramo que se denomina, o este proyecto que se denomina el corredor turístico, que estamos hablando de la barca a Progreso, de San Pedro Sula a Progreso y de Progreso a Tela. Lastimosamente, como todos sabemos, pues, las casetas de peaje que se construyeron en el corredor turístico fueron vandalizadas, primero en el 2016 y luego después de las elecciones en el 2017. Y las alianzas público-privadas dependen de la fuente de ingreso que se selecciona para que el proyecto salga adelante, que en este caso es el peaje. Al no haber peaje, no hay manera de mantener la concesión activa. Y es por eso que se llegó entonces a una suspensión de este proyecto carretero y es por ello que llevamos al Congreso la terminación del mismo. Solamente ya quitemos la portada y profundísima más sobre este proyecto. Entonces, ¿ahora va a ser el Estado el que va a construirlo? Sí, exacto. En lugar de ir por una alianza público-privada que se nutre de un peaje, lo que vamos a hacer ahora es inversión pública tradicional. Es decir, que con el Fideicomiso de Infraestructura Vial, que se alimenta del impuesto sobre combustible, vamos a retomar el proyecto ahora en el 2019, vamos a determinar cuál va a ser el alcance de las obras que vamos a ejecutar a partir de ahora en el 2019, para lograr la conectividad completa de todos estos tres tramos carreteros que son tan importantes para todo el litoral atlántico. ¿Cuáles son esos tres tramos? Estamos hablando de La Barca, Progreso, San Pedro, Progreso y Progreso, Tela. ¿Cuántos kilómetros, ministro? ¿A cuál? Ahí, no sé, Esther, si usted maneja mejor los kilómetros, pero yo creo que andamos en por lo menos unos 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿De cuánto va a ser la inversión del Estado? Mire, si hiciéramos el proyecto completo como estaba previsto con la alianza público-privada, estamos hablando de una inversión superior a los 100 millones de dólares. Pero estamos considerando otras dos alternativas de inversión, haciendo un análisis del costo-beneficio, una inversión proporcional a la necesidad que tiene el litoral atlántico. Si quisiéramos simplemente lograr la conectividad con dos carriles, podríamos estar hablando de una inversión entre 20 y 40 millones de dólares. 20 a 40 millones. Pero si quisiéramos hacer la ampliación a cuatro carriles donde se tenía previsto terminar los puentes, que es lo más importante en este momento, que son puentes que ya están por concluirse, estamos hablando de una inversión de unos 60 millones de dólares. 60 millones. Lo importante es que la ciudadanía en el litoral atlántico sepa que el proyecto se va a reanudar ahora mismo, en el 2019. El hecho de que hayamos terminado el contrato de concesión de manera anticipada no quiere decir que el proyecto se deje en abandono. Por el contrario, hemos terminado el contrato de concesión precisamente para que el concesionario nos pueda revertir o regresar esos tramos carreteros que estaban bajo concesión, ahora regresan al Estado y el Estado entonces puede hacer las inversiones. Hacemos un pequeño balto. Yo le doy ahora la participación. Un minuto para el alcalde Omar Sánchez de Lepaterique porque me está pidiendo que le desocupemos la línea, ministro de Gobernación, para referirse al tema de las transferencias. Alcalde de Lepaterique, Omar Sánchez, un minuto. ¿Cómo está el tema de la red vial para Lepaterique? Gracias. Saludos, licenciado Erick, a usted, al colega y amigo David Castro. Gracias. De Cedros y también al abogado Burán y a su acompañante. Yo quiero ser conciso y preciso. Yo quiero preguntarle cómo está la asignación de recursos para los proyectos carreteros que desde el año pasado andamos en gestión, como la pavimentación de Lepaterique, Tegucigalpa, y cómo está lo de un fondo de emergencia que se había aprobado, el cual nosotros también hemos andado detrás de esa gestión, para las carreteras y acceso a los cascos urbanos después de la emergencia que hubo por las lluvias, más que todo eso. Y, bueno, hacer el llamado también a aprovechar este medio para el ministro de Gobernación, que se nos asignen, como lo decía David, nosotros ya hemos cumplido con todos los requisitos ante Gobernación, pero todavía no se nos ha asignado lo que es el desembolso, aunque esté aprobado el F-01, pero nosotros queremos ver el depósito en el banco. Entonces, de antemano, muchísimas gracias, y esa pregunta está para el abogado. Saludarle de antemano y que Dios bendiga su gestión. Gracias a Omar Sánchez, alcalde de Lepaterique, también me ha pedido una participación el alcalde de San Manuel Cortés y también el alcalde Omar Sánchez de Soledad, tiene el mismo nombre, Omar Sánchez de Soledad. ¿Sobre el tema de Lepaterique, abogado, o la ingeniera? En efecto, Lepaterique está considerado, porque como tenemos el programa de acceso a cabeceras municipales, estamos hablando de un acceso a una cabecera municipal y muy importante. Entonces, alcalde, despreocúpese, porque definitivamente lo tenemos en el programa. Por eso insisto que hay que darle vuelta a la página. Una historia es lo que hemos hecho del 2018 para atrás, a donde hemos venido trabajando con las uñas, y lo que vamos a hacer del 2019 en adelante, porque el presidente decidió asumir el desafío de nutrir de manera adecuada el fondo de infraestructura vial que ahora se necesita para poder atender todos estos programas, tanto la red turística, como la red de acceso a cabeceras municipales, como también la red productiva. Y aquí le consulto a David Castro. David, en algún momento ustedes han visitado, bueno, fueron a la Asamblea de Lamón, donde usted resultó electo como vicepresidente, y se tuvo que transitar por el correo turístico. Y yo le digo, yo transité por ahí porque estuve presente en la Asamblea de Lamón, y daba, aparte de lástima, daba vergüenza. Yo no sé cuánto trabajó ahí. Yo no sé cuánto trabajó ahí. Bueno, vamos a aprovechar entonces porque está el alcalde de San Manuel Cortés. Fue en ese municipio donde le prendieron fuego a las casetas. Alcalde, en dos minutos, ya hoy en Diario de la Prensa se está publicando y se está resaltando que el corredor turístico va a ser una realidad, ahora gracias a fondos públicos. Buenos días, alcalde de San Manuel Cortés. Buenos días, Erick. Me presentó usted con lo de las casetas. Un saludo a los panelistas ahí, al ministro Orán, mi compañero David, y a la señora también ahí del gobierno. Quiero manifestarle con respecto a las transgencias. Yo soy un alcalde de un partido de oposición, sin embargo, nunca he recibido un trato grosero por parte del gobierno en cuanto a las transferencias. Debo agradecerle al ministro Leonel Ayala y a todo el equipo que tiene en gobernación por el trato que nos han dado en el manejo de las transferencias. Solo de sentir en un requisito que colocaron un decreto acerca del PDM amarrando las transferencias. Eso deberían de eliminarlo. No pueden obligar a un gobierno local a las transferencias a un instrumento de esa naturaleza. Por lo demás, yo puedo dar fe de que el trato de gobernación ha sido el mejor y además de eso, un equipo que tienen en el ministerio muy profesional, muy profesional. Alcalde, un minuto sobre este tema del corredor turístico. Pasa por San Manuel Cortés. Bueno, el corredor turístico es un buen proyecto siempre y cuando no se pretenda cobrar peaje. ¿Verdad? Eso, desde mi punto de vista, es imposible. Eso es un robo. El corredor ya tiene su autopista y no pueden cobrar peaje por señalamiento horizontal y reparaciones superficiales de puentes. Eso no justifica un cobro. Bueno, aguárteme ahí 30 segundos. ¿Se va a cobrar peaje ahora que le haga el gobierno? No. No. Como yo mencionaba... Descartado, ¿ah? Se concluye, se cierra el contrato de concesión. La inversión la vamos a hacer a través de inversión pública tradicional. Aunque debo insistir en esto. No coincido con el alcalde en que los peajes no se deban aplicar. En el caso del corredor turístico, evidentemente, ya no se pudo. Pero en el mundo entero, las carreteras funcionan con peajes. No, no, no. Quiero interrumpirlo, ministro. No, yo no estoy diciendo que estoy en contra de los peajes. Ah, bueno. Estoy diciendo en el caso del corredor ahí, en el caso del punto de San Manuel, donde ha habido inversión, igual yo estoy de acuerdo. Yo pago tranquilamente mi peaje hasta el Tobu Sidalpa y yo veo el trabajo. Y eso de repente puedo recibir críticas de la posición, mira, como alcalde por el partido. Pero como usted dice, yo he salido y he pagado peajes en otros lados. Yo estoy hablando específicamente de San Manuel, del corredor que ya está construido y entregado por el presidente, expresidente Rafael Coyeja en 1993, en noviembre. Ya, lo entiendo, alcalde. Pero para poder darle mantenimiento a un corredor tan importante como el corredor turístico, primero para poder ampliarlo, porque necesita ampliarse a cuatro carriles. No tenemos ampliado a cuatro carriles los tramos todavía. Luego para rehabilitar los tramos existentes y finalmente para darle un mantenimiento, todos los países avanzados, todos los países del primer mundo, aplican peajes. Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué? Deben de hacer el procedimiento. Hay que socializarlo con el pueblo, hay que ver cuál es el beneficio que le traen al gobierno local y a la población. Pero no pueden ponerlo a través de esas concesiones que incluso le dan el derecho del cobro de la publicidad alrededor de las vías. Eso es algo demasiado, digamos, ventajoso. Coincido con usted, alcalde, en que debe estructurarse de manera balanceada, debe estructurarse de manera ecuánime, en cualquier caso, una concesión que incluya peaje y ahora en antes sí debe ser. 30 segundos para su mensaje final, alcalde. Bueno, solo agradecer el espacio aéreo que usted siempre me ha dado y pedirle también al ingeniero Burán que entiendo perfectamente en el caso de las inversiones de la infraestructura vial que está haciendo inicialmente, pero sin ninguna segunda oportunidad, incluida municipios como el de nosotros. Yo ya solicito formalmente a su dirección, a su ministerio, el mantenimiento de los tramos de esa manera que tienen 10 años o 20 años de no recibir nada del gobierno. Pedir que nos ayude en ese aspecto. Lo haremos, alcalde, y ya solo nos faltan 290, creo. Gracias al alcalde Arturo Centro de San Manuel Cortés. Vea usted, es que este tema de la infraestructura vial llama poderosamente la atención del pueblo hondureño y más aún de los alcaldes, porque los alcaldes son pequeños presidentes. Y vea usted, si la calle está mal, el culpable es el alcalde. Hay que decirlo, los alcaldes tienen fondos, pero claro, tampoco los fondos son de sobra. En un minuto, ¿qué hacen ustedes con los fondos, con las transferencias en materia de red vial? Bueno, te puedo hablar, proceder, nosotros tenemos nuestro equipo, nosotros reparamos, la mayor, el 100% de la red vial no pavimentada en nuestro municipio a expensas de que nos repare el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué lo repara el Tribunal Superior de Cuentas? Por reparar calles. Porque hay sectores que están asignados y ya tienen su propia estratificación, la ingeniera lo sabe muy bien. Entonces, si tú inviertes en un fondo donde ya el gobierno tiene otro fondo, ya destinado, entonces son sujetos a reparo, porque están invirtiendo doble en el mismo proyecto, entonces son sujetos a reparo en ese sentido. Y por eso hay que hacer el llamado aquí. Erika, aprovechemos la participación del alcalde. Hagamos el llamado al Tribunal Superior de Cuentas. Esos reparos que le aplican a los alcaldes y a las alcaldesas por trabajar en la red vial oficial son absurdos. Son absurdos. No va a haber raciones. Estoy de acuerdo con usted. Claro, ¿cómo un municipio no va a querer atender sus caminos? Ve usted, y aquí está hablando ya el decimosegundo alcalde. Tenemos al alcalde Omar Sánchez de Soledad, el Paraíso. Y me alegra esta llamada porque yo soy de esos municipios, de los municipios del Corredor Seco del Departamento del Paraíso. Y yo le pido ahí a mi rotulador que me busque las imágenes del municipio de Soledad. Alcalde Omar Sánchez, ¿cómo está la carretera para los municipios del sur del Paraíso? ¿Cómo está la carretera para los municipios del municipio de Soledad? Gracias, Erick. Buenos días. Al compañero ahí, David Castro. Al ingeniero y la ingeniera ahí. Y gracias, Erick, por la oportunidad que nos da, pues, por menos de salir y que los ingenieros los escuchen al aire y los pueblos del sur del Paraíso. Bueno, como dice usted, la idea, la verdad que estas carreteras del sur del Paraíso están totalmente destruidas. Yo le voy a hablar por mis municipios. Ahí, esas fuerzas que usted tiene, hace cuatro años, lo viene el gobierno a reparar las carreteras del sur del Paraíso. No sé si es por el color político, que yo soy un alcalde del Partido Libre, o por los fondos. Pero la verdad que la única vez que se reparó la carretera de Soledad y que le dieron una composición tipo 1, que le llaman a ella, fue cuando se habló con el presidente del 2014 y que lo mandó a arreglar las carreteras del sur del Paraíso, Soledad, Lidura, Texigua y Ayupe. Pero, por lo menos, por Soledad voy a hablar, que tienen cuatro años de novenida. Y a veces los ministros se asustan conmigo y me dicen que, ¿por qué insisto tanto? Pues la verdad que es que... Imagínate cuánto tiempo... ¿Cómo están en esa carretera? Ahí están algunas fotos de que yo les pude haber mandado de tomarles en esa carretera. Entonces, pedirle al ministro que seamos uno de los primeros alcaldes. Yo me asusté, yo tenía cuatro años, pero ya escuché el de San Manuel, que tiene como diez años, dice. La otra de las transferencias. Ahí, con dinero de transferencias, nosotros reparamos las carreteras terciarias, que le llamamos nosotros, dentro del municipio. Primaria es la que les toca al gobierno. Es una área, pues, donde corren los buses hacia la aldea. Y, pues, han estado terciarias en algunos caterillos que hay carretera y no entra bus. Pero Soledad tiene 112 kilómetros de carretera, solo dentro del municipio. Aparte de los 22 kilómetros que tiene, que le toca al gobierno. Es imposible que se ajuste a pura transferencia. Entonces, está reparando. El ministro bien sabe cuánto vale una carretera balastreada, un kilómetro. O cuánto vale un kilómetro, solo la conformación. Y hay partes... ¿Cómo va a ser una conformación tipo 1, ahí donde usted tiene fotos? Es mentira, tiene que hacer un balastreo. Bueno, entonces, esa parte, pues, yo pedirle al ministro que nos ayude. Alcalde, hagamos un alto, hagamos un alto porque yo quiero escuchar aquí la opinión del abogado Marco Bográn. Sí, hay que resaltar, para la lluvia de octubre, usted recibió el apoyo de Inves para atender la emergencia, ¿verdad, alcalde? Sí, recibimos el apoyo de Inves con una retroacabadora y una volqueta. Que con esa, pues, pudimos habilitar algunas carreteras también, pero cuando ya quisimos habilitar algunas otras carreteras, pues, la maquinaria de Inves. Entonces, yo quiero escuchar ahora al abogado Marco Bográn, Omar Sánchez, porque yo me siento identificado con esta zona. Yo soy de los municipios del redor seco del departamento del Paraíso, particularmente de Texiva, pero vea usted cómo está la carretera, abogado Marco Bográn. ¿Alguna solución para estos alcaldes en el sur del Paraíso? Sí, y por eso insisto que la página nueva es a partir del 2019. Lo que hicimos en el 2018, y aún en el 2017, fue atender emergencias continuas. Creo que usted recordará, Eric, y el alcalde aquí también, de Cedros, recordará que en el 2017 tuvimos unas lluvias intensas allá en el mes de septiembre. Septiembre y octubre. Septiembre y octubre. La emergencia no se atiende en el momento que está en la lluvia. Usted no puede rehabilitar el paso en ese momento. Usted llega a atender la emergencia cuando ya pasó. Entonces, ahí ya rehabilita el paso, ahí es donde esté interrumpido. Pero la atención es exclusivamente para poder rehabilitar pasos. Ese es el objetivo. Así concretamente, ¿va a haber respuesta en este 2019? Ahora, a partir del 2019, todos estos caminos están incluidos en el programa, que no es para el 2019. Es decir, quiero dejar esto bien claro para los otros 289 municipios que nos faltan. No vamos a atender toda la red del oficial, tanto pavimentada como no pavimentada, en un año. Es imposible. No tenemos ni los recursos ni la capacidad logística para hacerlo. O sea... Estamos con un programa de cinco años. Cinco años. Y los primeros tres años, que son los tres años de la gestión del presidente Hernández, es cuando vamos a ver las inversiones más altas. Luego, ya en los próximos dos años, después de la gestión del presidente Hernández, nos dedicaremos al mantenimiento de esos caminos que hoy vamos a rehabilitar. Abogado Marco Pogarán, pero yo le digo, vea ustedes estas imágenes de Soledad al Paraíso, asista Texigo, asista Bado Ancho, asista El País. Pero el otro año no podemos darle una respuesta a Soledad. Claro, en el 2019 a veces le empieza respuesta, pero yo lo que quiero decirles es que va a ir en un programa a donde vamos paulatinamente, de manera gradual, atendiendo camino tras camino, en todos los municipios. Y, más importante, de manera despolitizada. De manera despolitizada. No tiene nada que ver de dónde, de qué partido político sea el alcalde. Esos caminos son importantes para esa ciudadanía. No tiene nada que ver el partido político. ¿30 segundos para que se despida al alcalde Omar Sánchez de Soledad al Paraíso? Ya me preocupó el ministro con esa respuesta. ¿Por qué? No solo en Soledad están las carreteras así, señor ministro. Están en todo Honduras. Se cruzan todo el sur del Paraíso, toda la carretera de pie, la terciaria que ustedes le llaman, y ustedes están totalmente dañadas. Y yo me imagino que son las que se pueden reparar con un poco menos de costo. Yo entiendo que el pavimento también, otros municipios también están pidiendo pavimento y todo eso, y hay que atender esas carreteras, no están inventadas, pero son de muy más altos puestos. Lo primero que tienen que hacer es atender todas las terciarias de todo Honduras, pues si se pudiera, pero no dejarlas ahí. Imagínense una carretera dos años más, un año más, la gente tiene razón, y a veces te quejarse también, pues y a veces le dan la culpa a uno, que uno no hace nada, o que uno ni les mete a solicitar a ustedes, ni va, ni lo visita a la oficina. Porque siempre dicen, ah, los alcaldes, el alcalde, ¿qué está haciendo? El alcalde, por ejemplo, yo le explico ahorita, yo estoy reparando las terciarias de soledad con fondos de transferencia, pero no me voy a ajustar a repararlo, con la esperanza de que ustedes me ayuden a reparar los 25, 22 kilómetros que tienen de ahí, pues. No, además lo va a reparar a usted el Tribunal Superior de Cuestra. Gracias, alcalde. Sí, pero aparte de eso, pues, que priorizará el ministro a reparar toda la cartera terciaria de Honduras, prácticamente, y que empezaran con los municipios de Azote Paraíso, es que nosotros tenemos una gran debilidad. Llueve mucho, estamos en emergencia. No llueve, estamos en emergencia. Se nos dejan, no producimos. Los de estos productores no producen maíz ni frioles. O sea, estamos bien entregados, como dicen ahí popularmente. Y sobre las transferencias, pues, ahí apoyar a David Castro. Es cierto que el gobierno no nos ha fallado con las transferencias, pero ahorita ahí los tienen un poco desesperados, pues, los empleados que se van a quedar, dicen, sin ayunaldos. Entonces, esperamos que en esta semana, pues, nos ayuden con esa transferencia. Y,나� señala, pues, el ministro de Finanzas, la ministra, nos está chichando para que nos pueda ayudar. Gracias. Gracias, dice la oportunidad. Gracias al alcalde Omar Sánchez. En buen alcalde Omar Sánchez, el alcalde de Soledad, en el departamento de El Paraíso, se religió, se religió. Yo les prometo que después de la pausa se va a contactar con nosotros, vía telefónica, el ministro Leonel Ayala. Él quiso contactarse más temprano, pero la llamada de los alcaldes sobre el tema de la infraestructura La Vial ha posibilitado esto. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses. Servicio gratuito de GPS por seis meses. Y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta guerra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aún cuando decimos que vamos ahí nomásito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. De tu que venís de έcla. T común lo que ve tiempo para ver cómo sería muy importante. Todas las cosas. Todo lo que me dices. Muy importante. Desiéndose. Patients. Quartemos 7 horas. Todas las cosas que creen. Honduras, déjate llevar por tu país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, 71% está votando por la A, que es el sí, un 28.5% está votando por la B, que es el no. Está en la línea telefónica el ministro de Gobernación y Justicia, Lionel Ayala. Ministro, hay malestar de parte de muchos alcaldes sobre el no pago de la transferencia. ¿Qué está pasando? Buenos días, ministro. Sí, un saludo, muchas gracias. Quería que un saludo a los míos que están ahí en el foro y también a los televidentes de su foro, el canal 10. No hay por qué tener que haber ningún malestar. La Secretaría de Gobernación ha estado permanentemente al día con cada uno de los trámites de transferencias de las diferentes alcaldías del país. Ha sido una política consistente del primer año del gobierno del periodo anterior, del presidente Juan Juan Hernández, de corresponder a los alcaldes en sus transferencias estando al día. Antes, en gobiernos anteriores, llegaban a estar hasta nueve meses el gobierno central sin hacerle transferencias a los gobiernos locales. Y ahora no ha sido así. Todo lleva un trámite. Después de que transcurra un periodo, cada una de las municipalidades debe presentar el escrito y informe y debe subsanarlo de acuerdo a las observaciones y a las indicaciones que le hace Gobernación. Y luego, posteriormente a eso, se hace un trámite para subirlo a pago en Tesorería y Finanzas. Nosotros, del último trimestre del año 2018, hemos subido al sistema 218 al día. Ese sistema obviamente requiere que haga la programación, finanzas, y que haga un trámite pertinente a la Tesorería General de la República. Eso no quiere decir que eso no va a entrar a las arcas municipales en los diferentes municipios. Si, sencillamente, es que lleva un trámite. Ahora, le voy a decir algo, el mes de diciembre no ha terminado. Y noviembre, apenas alguna municipalidad ha liquidado. Básicamente, es octubre. Y en ese sentido, hay que recordar que los meses que no liquiden y que no subsanen, deben pagarse el mes de enero del subsiguiente año. Por lo tanto, ahorita lo importante es que ellos sepan que está subido en el sistema. Y ayer hablé con la ministra de Finanzas y ella me expresó que los que estén en el sistema van a recibir su transferencia correspondiente. Obviamente, este es un mes que tiene bastante presión el trabajo en la Secretaría de Finanzas, porque hay cierre de año, porque están pagando dinero y todo hay que tener Estado, porque están complementando algunas programaciones y operaciones financieras. Pero esa es la realidad, lo que yo le acabo de decir. Así que eso no es cuestión de tener confianza para los próximos días. Ministro, 30 segundos, aguánteme. David Castro, ¿le quiere hacer una consulta? Señor ministro, qué placer saludarle. La verdad que... Un placer saludarle, amigo. La verdad que estamos sumamente preocupados. Sabemos que esta no es responsabilidad de ustedes como Secretaría de Gobernación, porque ustedes han cumplido tiempo y forma. La preocupación de nosotros es porque la Secretaría de Finanzas no nos está cumpliendo. Hay un compromiso que a las alcaldías que somos AMI se nos va a pagar los primeros 10 días del mes subsiguiente y a las que utilizan el otro sistema, el sistema de instrucción tributaria SAT, se les va a pagar los días 17 y no se nos ha pagado. Entonces, usted cumplió y usted está salvando su responsabilidad. Pero es un tema, es un tema, alcalde, que tiene que ver con este último mes que está tan guardado de operaciones. Entonces, por favor, tengamos la presencia correspondiente, que es cuestión de horas quizás para que puedan hacerse las transferencias respectivas. Finalmente, ministro de Gobernación, solamente se le ha pagado a 218 alcaldías. No, no se le ha pagado, está encargada. Hemos subido, hemos subido a las que han hecho la subsanación. ¿Cuándo podrán retirar sus fondos, ministro? Cuando se debería la transferencia de bebidas a la cuenta de cada alcaldía. ¿David Castro? Es un tema que se maneja en finanzas. Bueno, es que, como te digo, aquí nos estamos tirando la pelota. Desgraciadamente, esto ya salió de las manos del secretario de Gobernación. Ya está en la Secretaría de Finanzas. Entonces, el ministro ya nos cumplió a nosotros. Nosotros aquí en este momento no le estamos reclamando a la Secretaría de Finanzas. Porque las 218 municipalidades cumplimos en tiempo y forma. Yo hablé ayer con la Secretaría de Finanzas. Y ella me aseguró que va a ser efectivo. Todas las alcaldías están al día en todos los retenimientos. Es cuestión de alarmarse mucho. Ayer y compañeras ahí en el estudio. ¿Cuándo, ministro? Con la paciencia nada más. ¿Cuándo, ministro? Eso es tema de finanzas. ¿Cuándo es tema de finanzas? Es tema de tesorería. Pero lo que está programado, está programado. ¿Le concedo minutos para su mensaje final, ministro? Bueno, solamente desearle la mejor de las navidades a todos los hondureños. Nosotros al sector del Poder Ejecutivo le hemos concedido asueto porque hay algunos empleados o muchos empleados que quisieran ir a ver a sus familias en los diferentes sitios del interior del país. Y es por esa razón que también hemos considerado ese asueto. Y además decirles que ayer el Presidente de la República estuvo aquí en San Pedro Sula y inauguró la vía navideña con un desbordante entusiasmo. Era increíble la cantidad de personas que estaban queriendo ingresar a la vía navideña en un lugar que antes fue el centro penal de San Pedro Sula y era un sitio en realidad de angustia y de preocupación. Y ahora es un centro de armonía, de paz y de convivencia ciudadana. Así que desearles una feliz navidad y un venturoso año 2019 y a los amigos en cabina, tanto Marco Ogran y Esther Alemán, así como alcalde de Cedro, nuestro amigo. Decirme lo mejor en Navidad y para usted también, igualmente. Gracias al Ministro de Gobernación, Leonel Ayala, porque ha atendido esta inquietud de 298 alcaldes municipales. Un minuto, atendirme la pausa, David Castro, sobre este tema. Bueno, nosotros comprendemos la posición del Ministro Leonel Ayala. Sabemos que tiene que defender la posición del gobierno. Bueno, nosotros estamos claros. Nosotros ahorita en el chat la vemos 120 alcaldes y alcaldesas en línea y si no nos pagan el día de mañana o el día de hoy, por lo general se acredita martes y jueves. Nosotros vamos a ir a hacer una protesta pacífica a la Secretaría de Finanzas porque realmente no aguantamos la presión. Y cómo nosotros vamos a tolerar un mensaje de paz, de armonía en Navidad cuando tenemos a todos nuestros conciudadanos encima de nosotros. Entonces, somos claros, Ministro. Entendemos que esta ya no es una responsabilidad suya. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros empleados y con nuestra población y con nuestros acreedores que tampoco lo vamos a asumir nosotros por negligencia de la Secretaría de Finanzas. Vuelvo a repetirlo. Ustedes mandaron los F-01 en tiempo y también lo estamos reclamando por las... Estamos reclamando por 218 alcaldías, por las que restan no. Porque ellas no han cumplido y no podemos hablar por ellas. Pero los que ya cumplieron, vamos a defender ese derecho y vamos a exigir que se nos pague en tiempo y forma. De esta manera hago una nueva pausa comercial. Cuando regresemos aquí la ingeniera Esther Alemán me va a decir cuánto se va a invertir en el año 2019 porque son noticias, noticias positivas. A pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canas 10. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres Keys Sportage y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito a plantida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco a plantida. Imagina, cree, triunfa. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culo ante el vehículo es responsabilidad de todo conductor. Así como aseguraros que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda, al hacer uso de una rotonda, tienes que dar el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. ¿Qué es natural en la vida? Hay quienes viven el deporte extremo para sentirse libres. Otros son libres haciendo lo que les apasiona. Existen quienes toman jugo Zula desde su empaque y existen quienes prefieren hacerlo desde un bar. Para nosotros, natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Zula. Naturalmente Cheque. Zula. Pura confianza. Piso 24 es el único restaurante de categoría internacional que está en lo más alto del gusto por su exquisito menú. Usted puede saborear la cocina internacional en Piso 24, Torre Metrópolis y disfrutar las vistas más preciosas de la capital. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos, ¿está usted de acuerdo en que se conceda feriado a los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre? Si cree que sí vota por la A, si cree que no vota por la B, usted participa enviando un mensajito al 10.15 o marcando el asterisco 10.15. El 62% vota por la A, que es el sí. El 37% vota por la B, que es el no. Ingeniera Esther Alemán, ¿cuánto se va a invertir en el año 2019 y datos que resaltar de la inversión del próximo año? Bien, para el próximo año el presupuesto aprobado de fondos nacionales es de 2.900 millones de lempiras. Eso para atender todos los programas de inversión y mantenimiento en la red vial con fondos nacionales. Como mencionábamos, pues el programa de atención de pavimentación de cabeceras municipales, los accesos a las cabeceras municipales, el programa de caminos hacia zonas productivas, caminos hacia zonas turísticas. Adicionalmente tampoco podemos perder de vista que siempre toca atender emergencias, porque la vulnerabilidad de nuestro país y los efectos del cambio climático son situaciones que año con año se vienen repitiendo y se tienen que atender. Yo le considero un minuto a Freddy Pastrana, el ex productor de café del departamento del Paraíso. Freddy Pastrana, solamente tenemos un minuto. ¿Qué está pasando con la red vial de la zona cafetalera? Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Un saludo al abogado Marco Bobrán y a la colega Echler. Pues todavía seguimos esperando la inversión de Inves. Estamos preocupados, la cosecha va avanzando. La problemática prácticamente es la misma, Erick, como usted lo sabe, desde el año pasado, principalmente en las zonas altas de aquí del departamento. Bueno, confiamos en Dios, pues que ojalá que el próximo año, porque este año ya prácticamente terminó y la inversión de Inves aquí en la zona ha sido relativamente poca. Se ha ido reparando algunos tramos, sí, pero no es como quisiéramos. Los alcaldes le han hecho frente, como bien dice Castro, y igualmente la medida de las posibilidades del fondo cafetero. Le decíamos la vez pasada a Marco Bobrán que sería bueno que esas zonas cafetaleras, Marco, las intervinieran en verano, porque en invierno ya no se puede. Entonces, ojalá pues que retome la sugerencia que hicimos en Casa Presidencial, porque lo que más queremos nosotros, así como está el precio del café, es que el productor tenga los menos problemas posibles. Ahorita el productor por cada quintal de café está poniendo 200 lempiras de su bol, porque más bien está perdiendo. Ajá, y vaya a fracasar su carrito, su tractor o su camioncito en un tramo de esos, al final de cuentas pues sale un número rojo. Así, Erick, que de nuevo gracias, porque ustedes siempre van a hablar de los espacios para poderlo expresar, y un saludo a la ayudante. Bueno, yo me siento identificado, porque estas zonas cafetaleras pertenecen al departamento del paraíso. En un minuto, abogado Bobrán, y también, ¿vamos a tener reparación de la carretera de Tegucigalpa al Paraíso? Sí, Tegucigalpa-Danlí, y Esther puede dar mejores detalles, está formulado con el Banco Interamericano de Desarrollo, y el primer tramo que vamos a iniciar es el tramo de Netiapa-Danlí. Pero quiero señalar algo paradójico, Erick, para que vea lo que es trabajar con recursos escasos, como decía yo, con las uñas, y lo que es trabajar a partir de 2019 con un presupuesto certero, seguro. El Paraíso es el departamento que más inversión recibió en el año 2018. De esos 1.500 millones de lempiras, el Paraíso es el departamento que más recursos recibió, en comparación con los otros 17. Pero diga lo que decía Freddy, estamos prácticamente abandonados. ¿Por qué? Porque con esa cantidad de recursos usted no llega a hacer nada. Es decir, uno llega a hacer, atender, en el Paraíso nos dedicamos a atender emergencia, los dos años, 2017 y 2018, a rehabilitar los pasos. Pero claro, yo comprendo la ciudadanía, ellos no quieren simplemente que se atienda a la emergencia. Ellos quieren ver sus caminos completamente rehabilitados. Y eso es lo que vamos a empezar a partir de 2019. De esta manera hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos el mensaje final y esta nueva, vamos a tener reparación de la carretera Tegucigalpa-El Paraíso. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. También tengo un sueño. Un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos minar con esto. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil y todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nuestras tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres keys for touch y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 empiras de compras con tus tarjetas de crédito y de lo Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. A mí me enseñó mi viejito que hacer las cosas bien da buenos puntos y eso les enseño ahora a mis hijos. Son buenas estas ferias. Aquí a la gente le gusta porque todo es recién salidito de la tierra. Vendemos barato y nos compran bastante. Nunca me imaginé que mis hierbas me las iban a comprar en Tegucigalba, en San Pedro Sula, en todas las ferias del campo a la mesa. Fuerza Alimentos, con las ferias del campo a la mesa, todo es más barato, fresco y de mejor calidad. Porque te venden los propios productores a precios que sí ajusta. Compra directo a productores del campo hondureño y alimenta mejor a tu familia. Fuerza Honduras, vender barato es el trato. Gobierno de la República. ¿Está usted de acuerdo en que se conceda feriado a los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre? Si cree que sí vota por la A, si cree que no vota por la B, usted participe enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, 62.5 votan por la A, que es el CIS, 37.5 votan por la B, que es el NO. 30 segundos para Jorge Pinto de este COPAN, red vial de la zona cafetalera. Buenos días. Buenos días, Erick, y muy buenos días a los panelistas. No hay duda de que yo siento que hay prioridades por parte del gobierno. Y hay carreteras que sin duda son prioridades. Por ejemplo, yo camino mucho de la entrada a San Pedro Sula. Es una carretera que a mi entender creo que es prioridad del gobierno. Como la otra carretera que está de Santa Rosa, que empalma Santa Rosa, Ocotepec y a la Santa Rosa, Salvador y Guatemala. Sin embargo, yo quiero hacer un agradecimiento público al gobierno. Al gobierno del abogado Juan Orlando Hernández, próximamente vamos a tener una excelente carretera de Santa Rosa, COPAN pasando por la entrada, COPAN ruinas a la frontera del Florido. Sin embargo, quiero dejar, porque se encuentra en el panelita la gente de Inves, y quiero manifestar claramente que tenemos nosotros como COPAN una gran prioridad. Y una es, vea lo importante que es esta carretera, Cucuyagua, San Pedro de Copán, Colquín. Tres municipios que realmente tenemos una fina carretera, va a lo peor de Honduras. Gracias ya, Jorge Pinto, ya no tenemos más tiempo. 30 segundos, Marco Boran. Primero, responderle a Jorge, que en efecto le vamos a dar respuesta a esos tramos carreteros. Creo que él sabe que están priorizados, le dimos una atención este año 2018, pero pretendemos ahora entrar con una rehabilitación completa. 30 segundos, David Castro, alcalde. Pedirle al abogado Boran y a la ingeniera que se acercan a las municipalidades para que transformemos nuestro país, y decirle al ministro Leonel Ayala y a la secretaria de Finanzas que paguen las transferencias, y a los alcaldes y alcaldesas que estén pendientes, porque en las nuevas disposiciones del presupuesto ya hay cambios para el tema del PDM. 30 segundos para su mensaje final, ingeniera Alemán. No, ratificarle pues al alcalde que las puertas de INVEST están abiertas, y que en efecto debemos trabajar en equipo. Gracias a usted, ingeniera, alcalde, y también al abogado Marco Boran por habernos acompañado, y a usted, amigo televidente, gracias por su sintonía. Sintonía nos veremos el día de mañana siempre en Punto de la Siete. Sintonía nos veremos el día de mañana.